Los Líderes A.K.A. Aventura W. Yandel Si mañana te vas Mañana te olvido Te olvido, te olvido Si mañana me amas Me escapo contigo Contigo Jamás me limito No le temo al destino Destino O te quedas o te vas Elige el camino Elige el camino Elige el camino B. Al fin eres buena de tus sentimientos Pero si no quieres Te lo pases Hasta el cielo Es tu decisión Dime en este momento Una decisión bien tuya Tú me dices Anu I'ma always keep it true And I'ma still do my thing Even if it is not with you And I hope you prepare to be Heartbroken forever Cause no one can be compared to me Nobody can beat you like I can Or handcuff you like I can Will I be there when shit hit the fan like I can But it's all up to you All up to you All up to you It's all up to you All up to you All up to you Si mañana te vas, mañana te olvido, te olvido, te olvido Si mañana me amas, no estás pues contigo, contigo Sabes que eres mía, mía, mía No se trata de orgullo ni de hombría Se trata de que en la cama tú me decías Que no había sentido lo que conmigo sentía Y tú no era preciso, ahora todo es indeciso Que me muera por tocar tu pelo rizo Por darle besitos a tu abdomen liso Y me dices que te bajas y me das contra el piso Vete si tú piensas que te irá mejor con un nuevo amor El momento de la decisión Amor Yes, amor De ti, que seguro que regreses lamentando tu error Tu error Yes, all up to you 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 Romeo Si mañana te vas, mañana te olvido Si mañana me amas, me escapo contigo Contigo, contigo, contigo Jamás me limito No le temo al destino No le temo al destino No te quedas o te vas Que elige el camino Bye bye, touche The kid is gonna be okay 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 Gracias.